Para toda mi familia, a la gente de Avelin, Texas, a la mujer, mis hijos, los amo papi, Avelin Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Y que estás mucho tiempo sola, te sientes como quedo olvidado Si estuvieras dormido, te daría una flor Cada mañana, lleva a Dios en el nada La tuventana, será tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras dormido, no me miras en mi pecho Enamorada, te daría el amor Que te hace falta, sería tu amante y el hijo Si estuvieras dormido Si estuvieras dormido, te daría una flor Si estuvieras dormido, te daría una flor Si estuvieras dormido, te daría una flor Cada mañana, llevar a Dios en el nada La tuventana, será tu amante y tu amigo Si estuvieras dormido, si estuvieras dormido Si estuvieras dormido, no me miras en mi pecho Enamorada, te daría una flor Enamorada, te daría una flor Si estuvieras dormido, no me miras en mi pecho Y si estuvieras dormido, no me miras en mi pecho Si estuvieras dormido, no me miras en mi pecho Señor, saludos a la gente de Dallas, Texas, a toda la raza también por allá.